¡Hola pistis! Hoy es miércoles 24 de enero de 2018 y cada minuto cuenta para ser feliz y no debes posponer las acciones positivas, pues de ellas depende tu dicha y la de los demás. El amor está en estos momentos muy cerca de ti. La influencia planetaria de este día tiende a volverte algo manipulable si dejas que los aduladores se salgan con la suya. Es menester poner todo claro sobre la mesa para que no vayas a confundir los sentimientos. Hay una muy buena noticia que tiene que ver con tu economía y que pronto te dará los resultados esperados. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud no le concedas demasiada importancia a las opiniones de las demás personas, sobre todo si tienden a ser personas hipocondríacas que, sobre todo, te llenan la cabeza con humo, con sus lamentaciones y temores. En el trabajo existen condiciones que superarás tan pronto como las enfrentes decididamente. Puede decirse que estás en el umbral de una oportunidad si tuviste problemas en el pasado reciente. Saldrás aerosamente de cualquier conflicto porque, como buen signo pisciano que eres, rehuyes tener problemas con la gente que te rodea. Eres un signo de armonía y de amor. Y ahora precisamente en eso, en el amor, a veces un sueño se convierte en realidad más rápido de lo que piensas. Es hora de hablar con el corazón en la mano y dejar a un lado los temores. Recuerda que tú, como buen pisciano que eres, eres empático y cuando aplicas esa cualidad, siempre sales ganando en todo. Si te agobia pensar en el porvenir o en el que será de ti, no pienses tanto en el futuro. Céntrate en el ahora, en lo que estás haciendo y cómo puedes mejorar tu propia capacidad y tu destino. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.